¿Qué tal, Paco? Amigos de Imagen, por supuesto, muy buenos días, muchísimas gracias. Más información del clima, el sistema frontal número 24 será la nota el día de hoy. Avanzará no solamente hacia el noreste mexicano, sino también llegará hacia el centro y norte de Veracruz. Esperamos que el número 25 ingrese en el transcurso de esta tarde, asociado a una baja presión. Va a favorecer potencial de lluvia, la baja de termómetros y toda la región noroeste tendrá un alto potencial para la caída de agua nieve en zonas altas y zonas montañosas, todavía en meseta central, cielos despejados, al igual que en zonas del sur, eso lo apreciamos en nuestra siguiente imagen de satélite, en donde vemos significativamente la nubosidad es muy ligera, esto se mantiene principalmente hacia el oriente del país, será la masa que está moviendo el sistema frontal 24. El descenso en los termómetros se estará presentando para Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, norte de Veracruz, gran parte de Hidalgo y de Puebla, pero en el Valle de México las mañanas continuarán frías, las tardes templadas. En región noroeste es la nota más importante, la quinta tormenta invernal empujó la llegada del sistema frontal 25, entonces Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Durango y partes de Coahuila mantendrán estas temperaturas rondando los 0 grados centígrados esta mañana y lo que nos espera iniciando ya este martes y miércoles también. Y bueno, en zonas del sur, que les cuento, Península Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, incluyendo Michoacán, se mantienen con termómetros hacia los 30 y los 35 grados centígrados y con mucho sol. Ahora vamos a ver las temperaturas en el norte del territorio. Y esperamos ya cambios importantes, incluso desde el día de ayer domingo, para mi gente en Baja California, norte, en todo el occidente, norte de Sonora, en Tijuana 13 grados centígrados, ya hay pronóstico de lluvia mexical y solamente 18. Hermosillo, Sonora se va a mantener templado, pero las mañanas frías, en Ciudad Juárez los 20 grados, Chihuahua los 28, cambios a partir de hoy, en Torreón 27, Monterrey 25, Duránco, muy similar, en Culiacán, Sinaloa los 34, en Mazatlán 27, Zacatecas solamente 21 grados centígrados y San Luis Potosí hacia los 24 y con cielos totalmente despejados. Y esa es la nota en zonas del centro, toda la meseta central, cielos despejados, aquí se mantienen altas presiones máximas, más calurosas para Guadalajara con 28, Aguascalientes, León con 26, al igual que en Querétaro. En todo lo que es el Valle de México, Pachuca y Dalgo en los 21, Ciudad de México 23, 24 grados, Toluca en los 21, esta mañana solamente un grado centígrado y Puebla también continuará con estas condiciones de cielo despejado, Acapulco, Guerrero, a pesar del calor, un poquito más nublado. Ahora vamos a ver las temperaturas en zonas del sur, es oeste mexicano, Mérida, ahora sí, bajamos un poquito, porque bueno, tuvimos prácticamente un viernes y un sábado hacia los 35 grados y ahora se esperan 27 máxima, en Cancún 26, Campeche 27, Villahermosa casi los 30, Veracruz 27 con días parcialmente nublados, Tamaulipas hermoso, Tampico 26 grados y Matamoros 27, Oaxaca en los 28. Las temperaturas aquí en la Ciudad de México, para que salga muy bien abrigado de casa, no se me confíe que por la tarde aumentan los termómetros, 7 grados centígrados, sensaciones térmicas de 5, Esto sí, con mucho solicito por la tarde, máximas de 24 y aumentarán para finales de semana, hacia 26 grados centígrados con mínimas que también van a ir aumentando, esa es la nota en el centro del país. Ahora veamos las temperaturas en Guadalajara, Jalisco, en donde para mi gente, mis zapatíos, 9 grados centígrados esta mañana, máximas de 28, muy caluroso, y así se mantiene prácticamente lo que resta de la semana, las mínimas 7 y 8 y las máximas en 26, 28 en promedio. Ahora veamos para Monterrey, Nuevo León. Para mis regios, esperamos máximas de 25 grados centígrados con mínimas de 13, cielos totalmente despejados, este martes continuaremos con condiciones de cielo despejado. ¿Cuál es la nota? Va ingresando el sistema frontal 24, entonces ya empiezan los cambios y empieza la baja de termómetros. A partir del miércoles de mitad de semana, máximas solamente de 22, y el jueves empezamos ya hacia los 19 y los 18 grados centígrados con mínimas de 8 y 10 grados en promedio. Queridísimo Paco, hasta aquí el reporte del clima, regresamos contigo del otro lado del estudio, mucha más información.